Utilizaremos el famoso y popular circuito integrado 555 Alimentando en sus pines número 1 a negativo y el pin número 8 a positivo El pin número 6 que es la entrada de su comparador interno del circuito integrado Se conecta a negativo junto al pin número 1 El pin número 4 sirve para reiniciar el circuito integrado con una señal negativa Y esta acción lo haremos con un pulsador conectado a negativo Para evitar ruidos o estática eléctrica en el pin número 4 Colocamos una resistencia en modo pull up o resistencia en reposo Usamos otro pulsador de dos pines con otra resistencia conectada en pull up Y la salida resultante de esta conexión irá hasta el pin número 2 del circuito integrado En la salida pin número 3 conectaremos un diodo LED con una resistencia Para visualizar el resultado de este circuito Aplicaremos 9 voltios y no más de 100 mil amperios para que el circuito reaccione El primer pulsador envía señal negativa por lo cual dispara y activa al circuito integrado Colocando su salida en alto y activar al LED Y el segundo pulsador lo desactiva porque reiniciará al circuito integrado Colocando en cero lógico en la salida y así apagando al LED Este método también es conocido como flip flop Mantendremos la alimentación conectada pero ahora la configuraremos en modo estable En donde pin 2 y 6 deben conectarse El pin número 4 deberá conectarse a positivo directamente para que no se reinicie En el pin 7 de descarga conectada una resistencia de 1 kilo ohm Entre el pin 7 junto al 2 y 6 se puentea una resistencia variable de luz o fotocelda Con un condensador cerámico no polarizado de 100 nanofaradios conectada desde el pin 2 hacia negativo Esto para provocar carga y descarga en el pin número 7 por las resistencias Y así generar una frecuencia alta en el pin 3 Que conectaremos un condensador polarizado de 10 microfaradios Y esto para poder escucharlo en un parlante Al funcionar generará un tono audible Pero si en la fotocelda existe una variación como recibir oscuridad Entonces la frecuencia también cambiará Por lo cual los tonos oscilarán Mientras más luz reciba la frecuencia se elevará O por lo contrario bajarán drásticamente en la ausencia de luz Manteniendo la configuración estable Con resistencia de 6.8 kilo ohmios 100 kilo ohmios Y un condensador cerámico o no polarizado de 10 nanofaradios Estos componentes mantendrán una frecuencia fija y audible Ahora realizamos una variación en el pin 7 Con la resistencia de 470 kilo ohmios Junto a un pulsador de dos pines Conectada al pin 2 de circuito integrado En el pin salida colocamos un capacitor de 100 microfaradios Para agudizar un poco más la señal resultante en el parlante Al funcionar generará un tono fijo Gracias por los componentes establecidos Pero al momento de presionar el pulsador La resistencia de 470 kilo ohmios Se pone en paralelo una resistencia de 100 kilo ohmios Generando una variación en la frecuencia Mantenemos la configuración estable Para generar una frecuencia y tono audible Con el condensador de 10 microfaradios Conectada al parlante con estos valores correspondientes Esta vez usaremos un diodo LED como indicador luminoso Conectada en paralelo al circuito con una resistencia Usaremos una resistencia de 47 ohmios De un cuarto de Watt Para limitar el acceso de corriente Desde estos puntos conectamos la alimentación de 9 voltios Y desde aquí se conectan las puntas o cables de prueba Usando de preferencia rojo y negro de al menos 10 centímetros Primero el cable rojo junto al resistor Y el cable negro en la línea positiva del circuito El circuito estará en modo reposo Hasta que se realice un contacto en los cables de prueba Al hacerlo se activará el LED y emitirá un sonido Indicándonos que existe continuidad en el contacto Realizamos el testeo de un cable en buen estado Contra un cable que está dañado o en mal estado También podremos testear diodos semiconductores Que solo funcionan en un solo sentido ¡Gracias! 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 Manteniendo su alimentación conectada y el pin reset a positivo Configuraremos el circuito en mono estable uniendo los pines 6 y 7 Para determinar la temporización Usamos un resistor de 1 o 2.2 kilodomios Junto a un condensador de 100 microfaradios Desde el pin número 7 y 6 hacia negativo Utilizaremos un micrófono de condensador con electrodos O conocido como micrófono electric Primeramente conectado a negativo Luego en el otro pin colocamos un preset o pequeño potenciómetro de 30 kilodomios Hacia positivo Pero uniendo dos pines del mismo para simular un resistor pull up En la salida resultante se conecta a un condensador de 10 microfaradios Para filtrar la señal hasta el pin 2 disparador del temporizador En la salida digital pin 3 conectaremos dos resistencias de 220 ohmios En donde conectaremos sin dificultad y en paralelo varios leds Aplicamos 9 voltios con una batería tipo carbono zinc Cambiamos la posición de valor en el preset Para ajustar la sensibilidad del micrófono Cuando el micrófono detecta algún sonido Dejará pasar mayor voltaje negativo hasta el circuito integrado Generando una intermitencia de leds Y esto nos da como resultado juego de luces audio rítmico inalámbrico Te invito a suscribirte gratuitamente al canal Y activar la campanita de notificaciones Para ver nuevos videos muy interesantes de la electrónica y la robótica Te ha hablado Androbot y nos veremos en un próximo video